¡Bienvenidos a un nuevo capítulo de Entre Broma y Broma! ¡Fuerte el aplauso, señores! ¡Bravo! Y antes de presentar a nuestro invitado, vamos con nuestros queridos auspiciadores. Oye, nada mejor que disfrutar este programa junto a la compañía de un rico y exquisito y calentito Marley Coffee, 100% orgánico. Puedes ver sus distintas variedades visitando la página www.marleycoffee.cl y ingresando el código Entre Broma y Broma, todos juntos y con mayúsculas, y te vaya a recibir un descuento, pero cototo. Marley Coffee, un café para todos. Nuevamente, agradecer ¿a quién? A OneXBet, la casa de apuestas más confiable y con los coeficientes más altos y los pagos más garantizados. Ahí podrás apostar por distintos deportes de todo el mundo. Para los jugadores nuevos, ingresen el código Entre Broma, la E en mayúsculas, la B también y el resto en chiquitito, y podrás obtener un bono de hasta 130 dólares. OneXBet, la mejor casa de apuestas. Todos me decís, ¿qué es la mejor casa de apuestas? Hasta hoy, OneXBet, no lo dudo. Oye, tú que estáis viendo acá el Entre Broma y Broma, y pasáis de acá y no ponéis ni un like, pon un like y suscríbete, para que podáis ver los otros contenidos que hacemos en el sentido del humor, producciones. Suscríbete en el canal de YouTube, puedes disfrutar todos los contenidos, y además me ayudáis a mí. Si yo te caigo bien, si no, no me debería. Y esos fueron nuestros oficiadores, que no sé cómo, siguen con nosotros. Mira, esta pinta no es casualidad. Me relajé un poquito porque el invitado que tenemos hoy día es un hombre relajado. Un hombre que ha estado literalmente en todos los canales, en todos, en todos los canales. Publicista, le gusta el cine, crítico de cine, paralista de todo lo que sea, conocedor de todo lo que usted cree conspiranoico, las tiene todas. El señor, Juan Andrés Alfate. Muchas gracias, muchas gracias querido. Muchas gracias a todos. Gurú, gurú de algunos. Sí, esto es como un todólogo. Sí, sí. Es como el, cuando te invitan, que ahora hace poquitito lo agarró a este profe de historia, que es como, que lo invitan así a hablar de la historia y los memes. Ah, sí. Es como un profe de historia de la católica que lo invitan ahora para cualquier hueá. Sí, sí, no, no, no. Hay hueáneas así como que se prestan como para, yo tengo una mediana inteligencia, es lo que me faculta para hablar de cualquier cosa que haya leído 10 minutos antes de Wikipedia. Entonces, como que ya, pues, tú tenías esa gran habilidad, güey, porque es una habilidad. Yo me acuerdo cuando, no sé, pues, hacía ahí esas notas de así somos, tenía ahí tu programa de cine. Esa capacidad de hablar encima de las imágenes, ¿cachai? Están dando el tráiler de la cuestión y tú ahí dando, y a veces el tráiler o se alargaba o lupeaba, o no me imagino que antes te hacían, arrega porque el pollo castigo se cayó, güey. Sí, sí, es verdad. Pero sabés que eso yo solo veo a mi madre, güey. Mira, mi mamá, que todavía está viva, digamos, que vieja por fiar, güey, insiste en vivir sola, vive en Reñaca ella y por mucho que le hemos insistido que venga a nuestra casa, nos dice, no, güey, mi independencia no la tranza con nada, güey, así como yo feliz de estar contigo y con mis nietos dos días. Es decir, me dais para allá, güey, a la tropa a mí. Bueno, mi mamá, fíjate, durante muchos años se dedicó a cuidar a primos míos, que están repartidos por todo el mundo, en Irlanda, Estados Unidos, y todos se pelearon a mi mamá porque es muy entretenida, buena educadora de niños. Entonces, ¿de dónde sale esta cuestión de la historia? Bueno, ella así como que me sacaba, por ejemplo, yo me voy a comer alguna parte y veía una foto, en un mantel o un cuadro, y no sé, salía un tigre y una gaviota. Y ella me decía, ya, ¿qué pasó ahí? Puta, y yo, güey, no iba a ir al colegio, no sé, pero ¿cómo llegó esa gaviota? Y como que me obligaba a inventar historias. Entonces, ella me la mejoraba y me decía, no, por lo que pasa, mira, fíjate bien, está arrancando, no sé qué. Entonces, como que mi vieja es entretenida, tiene eso que yo llamo el efecto fogata. Es como que estamos todos entretenidos y como que mi vieja sacó, dicen, bueno, ayer. Claro. Y todos callados. Como que iba a contar esta vieja, güey. Claro, claro, claro. Entonces, eso me lo traspasó. Esa capacidad, así como de... Ay, tú también con tu hijo, así como... De llamar atención. No, yo no le pasé un control después. Bueno, inventen su historia solo, güey. Pero tú comentabas, por ejemplo, que acá en estos barros, cuando eras estudiante, te gustaba mucho el... me imagino que además en esa época no había internet, entonces ver películas y manga y todo era mucho más difícil. Para hacer reportajes, para estudiar algo, ¿tenía que ir a la Biblioteca Nacional, güey? O tenía que... Mira, ahí yo creo que destaquí por algo, era porque tenía muy buena memoria. Ya. Entonces, miraba algo y decía, ah, este es igual a un cuento que está sacado de esta otra película. Ya, voy a escribir eso. O este güey, ¿qué sabe? No, güey, en realidad es pura buena memoria. Claro, pero era como... Es igual ese que él quiere ser millonario, que justo se acordaba... Eso era pre-internet. Absolutamente. Entonces, todo tenía que o tener el libro, o ir a escarbar, o preguntarle a alguien que sabía sobre esa área un poquito más que tú. Yo me crié en estos barros porque yo estudié en el Instituto Nacional. Ya. Algo que agradezco y odio al mismo tiempo. Lo agradezco porque, sin lugar a duda, te da una muy buena formación académica. Te obligan a pensar, güey, da bote, güey. O sea, güey, o sea, típico que te seleccionan así como un buen alumno de otro colegio y como, puta, vos soy así como el Messi, la güey, vos puro seis, puro siete, güey. ¿Te imaginas? Llegáis allá. Llegáis al Barcelona. Rojo, rojo, güey, antes en pico, güey, con pastillas, gente que se va, güey, con tremendamente amargas, pero sí agradezco que te enseñaban cómo a pensar. De hecho, súper desgraciado, el sistema lo encontraba que era exageradamente exigente. Era como pruebas de biología. Era así como decía, aquí está la mitocondria, está hecha, primera capa, célula, güey, na, ta, 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 ya, perfecto. Y tú te la aprendís, pues, ya, me lo sé, está la mitocondria, está hecha de ta, ta, ta. Ya, los glóbulos blancos siguen para esto, los glóbulos rojos siguen para esto. Ok, güey, la güey se convertía en las pruebas en Doctor House, güey, o sea, llegaba la primera pregunta. Esta persona tose, pero además tiene los ojos rojos, güey, cuando despierta cada vez que va a dormir. ¿Cuál es el problema de la mitocondria? ¿Como rayita? ¿Caña? Entonces era como, güey, o sea, no, tengo que repetir lo que aprendí, tengo que entender y aplicar. Eso lo agradezco. Quiero agradezco que el colegio es puro hombre, pues, güey. Claro. Entonces vos salís y soy como güeyón para tratar con las mujeres. Claro, tenís el tacto ahí. Claro, es como que tratáis de caer bien, así como, ¿cómo estáis? Claro. Los tratáis de amigos. Exacto. Entonces como que ahí hubo mucho, mucho que aprender de mi parte. Y eso lo aprendiste ya después saliendo de la universidad a interactuar más allá con el... Ah, pero tú me dijiste que tú... Yo dije que me enseñaran más bien. Así que a lo mejor aprendí como, güey, enséñame a bailar. Entonces en el pololeo... Enséñame a hacer el amor, como mero. Exacto. Pero güeyón, sí era como así. Era así como yo me quedo quietito. Era una cosa así. Güey, ¿y cómo partió este amor por el cine? ¿Con tu mamá que también te decía...? Mi mamá. Oye, mi mamá. Sí, mi mamá me hablaba de las películas que ella veía. Oye, que la tiró al cine con ella, hablaba de todas las películas, güey. Pero que le dijeron, oye, cállese. No, 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 no. Ella de más, güey... Ya, espérate. Es que ahí viene un punto más interesante. Ella es la vieja que se cae a callar a los güeyón. Así... Así como hablando yo. No, está en tu casa. Así como, güeyón. Bueno, yo de hecho evito ir al cine. Claro, te carga por lo mismo. Yo no voy al cine nunca. O sea, a mí me carga ir al cine. Las cabritas. Veo millones de películas. Para mí, el mejor invento cuando me inventaron los Betamax y los VHS. Dice, por fin puedo ver la güeyón tranquilo en mi casa. Y no tengo que ir yo a un güeyón conversando así como... Oye, ¿qué te parece? O se pone a hablar de otra güeyón. O se pone a fracando, güeyón. Entonces, todavía nunca he encontrado así como... Las salas de cine, güeyón, exquisitas. Donde los güeyones vayan a ver la película, güeyón. Claro, claro, claro. Y ahora con los celulares, todos lo prenden y se ponen a contestar. Le dicen, no, estoy ocupado, estoy viendo una película. Pero, güeyón, cállate, conche. O sea, güeyón, si hay aplicaciones para Alejandro hasta los... Ponía ahí, estoy en el cine, en el WhatsApp. Güeyón, por último. Así como estoy suspendido un rato. Ya, pero como estudiaba acá, ahí en la Alameda con Arturo Prata, ahí frente a un más, mi exploración del mundo tenía como que... Y justo este era como el límite, era como un poquito, la entrada patronato. Y era caminar y descubrir mi ciudad. Y de ahí, bueno, los antros de los bajos yorks, güeyón. Flipper, Pool, Pito, Prostitución. Bueno, y iba subiendo, güeyón. Y lo divertido es que al principio era como que tenía que taparte la incidia del colegio. No, porque como que había inspectores. Era como la perrera. Cuando se abrió el perro en la calle, lo güeyón decía, usted debe estar en el colegio, mira la verdad que... Y tenían como presos. ¿Eso de verdad era así? O güeyón era como detenido, desaparecido, pero versión escolar. Pero aparecían. Pero ese era el mecanismo. Después te iban a buscar, güeyón. Muy buen ejemplo. Pero, güeyón, era así. Imagínate que te llevan detenido por estar con un uniforme en un horario que este güeyón correspondía. Era raro. Estar sentado, trae un pupito y no paseando en la calle. Y ahí, puta, uno empezó a conocer la calle, la ciudad, el centro, los barrios, güeyón. Las picadas, güeyón. Perderse en esos pasajes subterráneos, güeyón. Te gustaba esa como la bohemia, pero no te gustaban los cines. Porque hablaban mucho antes. Exacto. Pero también descubraban los cines eróticos. Espérate, ya vuelvo ahí. No, no, aquí estaba el City, el York, el Nilo, el Mayo. ¡Oh, güeyón! Pero, ¿por qué iba a esos cines? No iba a calentarme. Yo te voy a explicar por qué. Mi mamá, como me genera el gusto por el cine, me contaba las películas que ella veía. Películas en las que yo no tenía acceso. Porque antes, no sé si tú te acordáis, pero existían calificaciones. Estas películas para el 14. O sea, de hecho, estas eran las clasificaciones. Para todo espectador, no recomendable para menores de 14. Así es como que todo Marvel, sería yo. Para todo espectador, pero no recomendable para menores de 14. Bueno, en realidad, no, güey. Claro. ¿Pero no es recomendable porque no se iba a entender? ¿O porque hay contenido explícito? No, porque es un poco fuerte, bueno, hay violencia. Con la manera, violencia de ficción. Me acuerdo que antes en la tele ponían F, familia, R, como responsabilidad compartida y A, adulto. Yo me quedo, güey, la primera vez que hice esa güey, pensé que eran notas de colegio. Claro. Falló, reprobado. Dije, ¿por qué era esta güey? Así le dieron una F. Así como una tagrina. Bueno, estaba. Todo espectador, no recomendable menores de 14 años. 14 años. Mira, con los tiempos antepos, 18 años, y ahí ya eres mayor de edad. Claro. Había un maravilloso. 21 años, güey. Chucha. Es así como tú puedes votar, va a ir preso, güey, se jaja y la cagás. Pero esta película no la puedes ver. Pero lo podés ver en la pasión de Cristo. No podés ver en la última tentación de Cristo, no lo podés ver. Entonces, mi mamá me lleva a ver, yo sé que a ti no te gusta mucho, pero me dice, güey, mira, te voy a llevar, yo era pajarito, tenía como 5 años. Te voy a llevar a una película que la está rompiendo, güey, y yo la primera vez voy y nunca había visto que habían filas para entrar a la película. Al punto que esa fila no era para ver la función que ya partía, sino que era para agarrar la siguiente función dos horas después. Claro. Bueno, yo toda esa güey me parecía así como, ven, voy a ver el espectáculo más grande. Claro. Bueno, y no sabía cuál era, pues, güey. Así como que era la cagada. Y como que me trataba de explicar, bueno, y en realidad hasta ahora nunca ha cachado mucho eso. Claro. Y llego, la guerra de las galaxias, Star Wars, güey, me siento y yo así como, güey, ¿qué está, güey? La primerísima, primerísima. La primerísima, el episodio 4 que sería después, Una Nueva Esperanza. Bueno, y pasa una nave, tiran rayos y pasa el destructor estelar que se muera como un minuto, güey, que así como John Holmes, como la película porno, así. No sé, decía, un güey que trabajó con John Holmes, decía, güey, estaba ahí chupando, llegó a nuestra, y era como el destructor estelar, así no terminaba nunca de pasar la corneta del güey en China, güey, pero, no, sino maravilloso. Pero, ¿qué es eso? Y yo veía esa, güey, y dije, güey, pero fue en ese minuto donde, no sé qué me habrá pasado adentro, qué clic me sonó, pero dije, me quiero dedicar a algo que tenga que ver con esto, con esto. Claro, ahora la hice corta, pues, güey, no hice película, pues, hablaba de película, pero ya. Pero eso, ¿nunca pensaste en dirigir? ¿Nunca pasó por tu cabeza escribir guiones, dirigir películas? Sí, pasé varias veces por la experiencia con güey en Escototo. ¿Ya? Y con colectivos, así como ya más de videoar. Claro. O sea, pero bueno, es bacán, así, bueno, es la llevo, el genotito, justo Pastor Mellado, así como grandes luminarias del arte intelectual en Chile. Pero, no, güey, el proceso de hacer algo, no tengo yo alma de realizador, güey. Claro. O sea, mira, ¿cómo será, güey, aunque no sé cocinar porque encuentro que el plato que te sirven es más rico que uno se lo haga? Claro. Bueno, porque caché que podías hacerme comida, me gusta la comida japonesa, me hice, yo no iba a codón, güey, así como así en tutorial. Güey, me quedó igual, güey, así porque soy medio maniático con los detalles. Y no era rico porque yo lo había hecho, güey. Claro, es como hacerse coquilla uno solo. Güey, una güey así. Entonces, es una güey, yo creo que es porque soy hijo único, güey. Entonces, creo que soy re bueno para algunas cosas, pero hay un montón de hueás básicas que no sé hacer. Claro. Estoy malcriado. Por ejemplo, creo que lo podría hacer, no te rías, pero no sé hacer una cama, nunca he hecho una cama. Ah, ya. Porque considero que no es necesario. Entonces, de repente, dice, oh, qué paja, hay que estirar a esta güey, hay que... La frazada, que es la cuestión. Y de repente descubrir los plumones. Güeyón, bolchón, pa, plumones, para arriba y para adelante. Claro. Nada más. Entonces, entre eso no sé cocinar. Pero no es que no pueda. Claro. Es como, ya lo hice y no me gustó. Entonces, hacer una película, a verla y echarme para atrás, güey. Puta, güey, ni que me entre por todos los puros y entender ya esta güey apayaste, güey, quiso hacer esto, ah, ya sé, esto se parece. Y era bueno. Yo cuando hablaba muchas veces con los directores de cine, güey, escotototos como Bryan Singer y todo, yo les decía. Así cuando yo agarré la confianza, ¿sí o no? Que esta parte es de un cuento que leíste, güey. Y yo decía, güeyón, sí. Entonces, tenía eso, güey. Entonces, era muy bueno como espectador. Entonces, para qué me da cuenta que es película, leía puro cagada, no más. Claro. Yo mucho fome, es muy fome hacer película. O sea, para el que le guste es bacán. Sí, 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 sí. Pero el proceso es muy letero. Sí, y a lo mejor tiene que mucha conexión con que también, pues, el tema de no usar corbata, el no planchar las camisas. O sea, tiene que ir algo que ver con el hacer la cama, como que baja. Mira, pues, será. Mira, yo me he visto como me he visto porque son güey que se ponen así y así. Ya. No es por eso. Sí, pues. O sea, no es por nada más. Claro. Es por la sencillez de la postura de la, güey. De que ya la polera la va así, no va hasta planchar. Llegué a que no tengan cordones, pues, güey. Claro. Me los pongo nomás. Es como un condón, así. Así, para eso. Así. Le tiro un escupo a la pata y... Así que... Vete, 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 vete. No me esasas. Pero, pero, pero... Me refiero a que me gusta la sencillez de las cosas. Sí, entonces, ¿qué es lo que pasa? O sea, yo sufría en el colegio por la camisa aprietaída, así, como peñado, cuando tenía pelo, güey. Pero me sentía como escuchado a los perros cuando los amarran porque vienen visitas al perro que querís, que tenías toda la confianza, te robocáis. Pero qué bueno, es pesado con las visitas, lo amarrás y ya, así estaba. Era así como que tú me preguntás algo y yo me giraba así, ritero, como contra el tíbulo. Como Batman. Sí, porque no me siento, me siento amarrado. Claro. Entonces, esto quizás algunos no lo entiendan, pero yo no estoy contra las camisas. Te encuentro que son bacanes. De hecho, cuando me he tenido que poner, es como que te estiliza, pues, güey. Sí, pues. Se ve bien, te arreglas la compostura y toda la guay. Pero yo no puedo, pero de verdad no puedo. Y al igual que la comida, al igual que las películas, sí lo intenté. Claro. No, no puedo, no era yo. Era así como que generalmente suelo ser súper agujo y atento. Sí, porque te sentís bien entrastado. Me ponía esa guay, tú, tú, tú. Y como que me bajás 20 cambios. Y me pregunté algo y como que, ¿me repite la pregunta? Claro. No, pierdo toda mi atención. Estoy... ¿Estás concentrado en otras cosas? No puedo. Entonces, en realidad, si estoy trabajando en estas cosas, es porque no hay que usar camisas. Es raro. O sea, el no usar camisas guió mi vida. Así como, ¿qué puedo hacer, güey? Sí, güey. Es decir, con deporte, cualquier güey, porque no puedo ir a una oficina. Estoy tal piso. Claro, profesor de educación física. Lo bajaste así, mimo. Andar con buzo todo el día. Puede ser. Sí, es verdad. Entonces, después tú saliste del colegio y estudiaste publicidad por esto mismo, digamos. Como porque dijiste, es algo creativo, es algo que puedo, como un poquito de todo. ¿Qué fue lo que te llevó para allá y no para audiovisual, por ejemplo? Ya, mira, bueno, fue, yo creo que fue una actitud de confianza, de que alguien me dio un muy buen consejo y un poco de arrogancia. Te explico por orden. Por ejemplo, yo no sabía bien qué hacer. Lo que sí creía, dentro de la arrogancia, es que cualquier cosa que estudiara podía hacerlo bien. O sea, es como, no me gusta hacer esto, pero lo estudio, lo voy a hacer bien, igual. Claro. Y no sabía qué quería hacer. Estaba rodeada de una familia de ingenieros, comerciales, industriales, mineros, de todo el agua. Yo dije, bueno, haré eso. Claro. Y eso no fue menor, porque en el colegio, en la institución nacional, a ti te hacían elegir humanista, que es súper lo mío, güey. Biólogo, por ningún motivo, y matemático. Güeyón, a ver, te lo explico. Entre tercero y cuarto medio yo tenía tres matemáticas. Matemática, como ramos, matemática superior, otro profe, y cálculo, güey. Tenía el primer año de ingeniería. Güeyón, así, qué manera de llorar, loco. Así, güey, no entendía nada. No, era para lobo, y así, güey. O sea, ¿cómo estoy? ¿Por qué elegiste esa área? Porque pensaba que iba a ser ingeniero, porque no tenía nada claro. Entonces, viene un güeyón que me aconseja, un primo, que es piloto comercial, y él me dice, sabí, yo creo que tú estás haciendo una güeya porque no sabís bien lo que querías. Entonces, déjame hacerte una pregunta muy sencilla. ¿Qué quieres? Y me di cuenta que nunca me he hecho esa pregunta. Es como que yo lo que estaba haciendo era repetir patrones, y no me había permitido preguntarme exactamente qué quería. Y fíjate que hoy, con el paso de los años, me encontré con un texto de Alan Watts, este filósofo relativamente contemporáneo, que hablaba un poco de lo mismo. Donde este güeyón una vez dio una charla en un colegio, y llegó, le preguntó, les dijo a todos, ¿qué quieren ser? Puta, no sé, pucha, parece que es lo mismo que mi papá, todas las weas. Entonces, de repente, les dice, ok, les voy a hacer la misma pregunta, pero olvídense del dinero. Piensen que se ganaron un güeyón el quino, un güeyón, todas las weas. ¿Qué les gustaría hacer? Y ahí todo, ah, pero es súper fácil. Pues, güeyón, yo quiero ser bailarina, güeyón, yo quiero cantar, yo quiero tocar el violín. Ya, entonces, el güeyón, el discurso que da, dice, si ustedes se dedican a lo que quieren ser, probablemente, como es lo que más les gusta, lo van a hacer todo el día y a cada rato. Claro. Por lo pronto, van a ser muy buenos en eso, porque van a estar practicando sin que nadie los moleste y los empuje. Claro. Y al ser muy buenos en algo, en cualquier cosa, ya sea zapatero, peluquero, bailarín, lo que sea, la gente te va a buscar y tú vas a poder vivir de eso porque eres muy bueno y porque estás haciendo lo que te gusta. Algo así me dijo mi primo. Y yo le hice la misma pregunta. ¿Qué te gusta? Puta, generalmente yo diría dos cosas. Me gusta ver películas y leer. Entonces le digo, pero ya pues, pero güeyón, ¿cómo me van a pagar por ver películas y por leer? Bueno, y güeyón tenía razón. Finalmente me dediqué a eso. Y súper bien, güeyón, conocí el mundo, güeyón, me llevan a entrevistar a cuántos güeyón famosos. La pasaba a la raja, aprendía, güeyón, un montón de cosas. Pero además tenía ahí la personalidad, ¿cachai? Porque tú tienes una perso de tele. ¿Tú tuviste que aprender a ser histriónico? No, yo era muy tímido. Yo era tan tímido, pero a un nivel de timidez enferma, que yo ya tenía, estoy hablando 15 años. Ya. Y a mí, por ejemplo, si yo quería comprar un chicle en un kiosco, una güeyón a mí me avergüenza. No iba. Pero decía, no, porque yo decía, me se va a enojar, se va a molestar, porque veo que está ocupada. Entonces como que iba, y venía alguien a comprar, y yo, me quedé aquí, pues sí, ya me avergüenza. Güeyón, era tímido enfermo. Hasta que un día como que me iluminé. Y es como, ¿sabes lo que me dije por dentro? Bueno, ¿qué te importa? Y fue como, me importa un pico. Y como que al otro día así como que estaba hablando en el Estado Nacional así. Bueno, ¿cómo están? ¿A mí qué me importa? Claro. Porque no pasa nada. No, no, fue como una güeyón que se rompió nomás. Y de repente es como, yo sé lo que sé, hay güeyón que no sé, y voy a hablar de una y otra. Claro. Y voy a entrar en una conversación con la gente, güeyón, y no me importa. Y si es que están de acuerdo conmigo la raja, y si no, no, voy a aprender de ello. Claro. No me meto en peleas, güeyón, y échémosle para adelante. Fue, yo era tímido enfermo. Me he preso, era el último de atrás. El güeyón que tuve mucho tiempo para escuchar. Como no hablaba, cuando me tocó hablar, tenía un entrenamiento de escuchar mucho a todos. Entonces sabían lo que decían, cómo hablaban, lo que pensaban. Pero qué gana que supierais el click para recomendárselo a las personas tímidas. ¿Por qué fue lo que puntualmente te hizo darte cuenta que al final daba lo mismo? ¿Sabís qué? Yo creo que al revés, lo que uno siente es miedo. Uno vive con miedo de algún tipo siempre. En ese caso yo creo que era el miedo a fallar. ¿Por qué? Porque sentía que necesitaba demostrar algo, pero que era súper cómodo no tener que intentarlo siquiera. Entonces, ya, me atienden. Estoy acá en mi casa, está mi abuelo, está mi mamá, está mi papá, me ayudan, mis tíos, mis primos. Entonces como que voy, digo, un par de juegas simpáticos y me retiro, así, güeyón, así como Homero, así, listo. Ya, entonces no se fijen mucho en mí. Yo escucho nomás, pero en realidad es como no quiero hacer ni un problema ni llamar demasiado la atención. Y hasta que me di cuenta, no, güeyón, yo tenía mucho que entregar, pero era el miedo a fallar, a que me dijeran, no, eso no es así. O que fome la guague, dije. Claro. Y de repente, dije, puta, es que puede que sí, porque cuando me equivoque, cuando me digan que fome, yo voy a mirar y decir, chucha, tienen toda la razón ya, pues, voy a ver cómo no ser así. Claro, aprender de... O, ¿sabes qué? Nunca voy a poder aprender, en realidad soy fome. Claro. Punto. Es como que, ¿sabes? No fue nada, en realidad, lo que pasó. Más bien, vivía concho mi miedo. O sea, yo creo que el problema cuando nunca se te pasa algo es que nunca te sumergís completamente en el barro o no te atreves a salir del todo. Entonces, te mantenís flotando hasta que te morí. Entonces, lo que yo hice fue irme a lo más profundo del miedo, la timidez, y es como, ojalá me muera, ojalá desaparezca, ojalá nunca más me pregunten nada, guay, que imposible, si uno está inmerso en la vida, y la guay reventó sola. Es como una especie de bote que llega contra el piso nomás. Es por eso. Entonces, yo creo que mi recomendación, en verdad, hay dos salidas. O te dejas guiar por alguien, weón, que te hace un coach, weón, y te saca lo mejor de ti. O ya, weón, tenés miedo, weón, tenés miedo de verdad, weón. Weón, así, pero no salgáis, pero no hables con nadie, hasta que ya te artís de ti mismo, y digáis que no puede ser, y te canse tu manera de ser así, y, weón, florecís para el otro lado. Chao. La verdad. Qué buenito. Y aparte, me imagino que también todos estos cómics, todas estas películas, también te inspiraban, así como... Sí, po, weón. Como, no sé, Hal Jordan, así como... Sí, po, weón, te huele la imaginación, weón. Puta, desde su... Y había un problema, porque en mi época, tú no podías ser coleccionista de algo porque no había una periodosidad de conseguir los números. Claro. O sea, tú... Acá podía llegar el 1, el 5... Y ojalá, la primera es que tú comprabas una revista de algo, weón, era la número 550, quinta generación. Era una weón así como, ya, esta es la cuarta vez en la historia de Superman, ya era otro weón. Entonces, así como... Ya, pero eso me ayudó, al igual que los dibujos animados que daban en la tele cuando yo era chico, que generalmente había muy poca televisión infantil, pero los domingos hacían maratones. Nueve horas, así, Candy, Marco... Pero los weónes eran tan descuidados, al igual que con los cómics, que esto me ayudó mucho, que los weónes como que ponían el cassette que pillaban. Entonces, por ejemplo, Candy y Marco, weón, la veía así como que daba en el capítulo 4, después el 36, después el 1, weón, y yo tenía que generar una capacidad para armarlo. Weón, al lote. Entonces, como que tú tenías que, weón, así, pero un nivel de concentración vulcana, weón, loco, así, pero para tú armar ese rompecabezas después... Claro, con tu vieja de nuevo mirando la gaveta con el tigre. Entonces, cuando vi Volver al Futuro 2, weón, ahí es donde fui y conseguí pega de críticos de cine. ¿Por qué? Yo antes no iba a hacer eso, weón. Yo estaba en la universidad estudiando publicidad, porque estuve publicidad, porque era lo más corto, y con respeto lo digo, o sea, y con cariño, porque mis mejores amigos están en el área del periodismo. Yo decía, weón, ¿por qué estoy en el periodismo? ¿Qué es esto? Entonces yo decía, pero si salí a un buen colegio, ya salí a escribir, ¿por qué estoy en esta wea? No, pero con descariño lo digo. De hecho, trabajé muchos años como periodista especializado. ¿Sin ser periodista, weón, weón? Sí, sí, sí. Y yo miraba a lo bueno y decía, pero es verdad que sé más que este weón. De hecho, escribo mejor. Entonces, puta la wea, pues igual me corrigían unas cosas. Claro, claro, claro. Ya, el caso es que esta cuestión de tener un orden demencial, como Rayuela de Cortázar, así como un modelo para armar después, weón, finalmente, yo cacho que generó esta capacidad de poder contar historias para adelante y para atrás. Entonces, ¿cuándo me sirvió? Yo no era crítico de decir, no tenía ninguna posibilidad, porque tendría que haber estudiado una carrera acorde y meterse un medio como el Mercurio era como, no, pues cuando está el currículum de que no era socialista de periodismo, no, 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 así nomás. Y aparte, en ese tiempo, como que todo lo relacionado a la cultura era mucho más serio, mucho más estirado. Sí, era, tenía su wea buena y mala. Lo bueno es que realmente tiene que saber de lo que está violando. No, hoy día así como, no, como el pico, porque yo creo que sí, weón. Claro. Hoy día está muy relajada esa wea. Sí, sí, sí. Como a mí no me gusta, weón. Claro, dar mi opinión, weón. Todo es mala. Así como, y como bien decía alguien por ahí, weón, las opiniones son como el culo, porque todos tienen uno nomás. Claro, claro. Pero, weón, no más hay de onda que el otro, pero no sirve. Claro. Hay una gran frase de Raúl Ruiz, es tremendo cineasta chileno, así radicado en Francia, que una vez me dijo, me lo dijo así como, me cerró el ojo así porque era como con su doble sentido, me dijo, sobre gusto no hay nada escrito. Pero en realidad me dijo, no se puede escribir desde el gusto, porque lo vaya, porque vais a estar hablando de ti, no vais a estar hablando de las cosas. Entonces no hay nada importante, sino que te está ahí haciendo terapia, mientras te leen, estuvo siendo una weá contigo, pero no está ahí tomando esto y pasándoselo a otro de cierta manera. Claro. No, así como que le estáis hablando de todo, así como, sí, sí, la vi, pero la escondo y te cuento de mí. Entonces es súper interesante eso. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Voy a ver Volver al Futuro 2 y veo los críticos de cine, los importantes, y dicen, oh, weón, no entendí nada, loco. Espérate, ¿cómo era? El weón fue, y después no era, y ahí, como ya había roto la weá de la vergüenza, me paré el lente, miren, denme en cinco minutos y se lo explico, mira, esto es. Esto es lo que hizo. Le agarraste la pizarra del Dr. Brown. Weón, casi lo expliqué. Y ahí se me acerca el weón del Mercurio y me dice, ven, mira, tú podías explicar, tú podías hacer un mapa y lo explicás y tú lo publicamos y escribí una weá de esto. Weón, hablan con los jefes, lo hay, la weá la rompió, los weón iban la película con el mapa que yo hice. Claro. Y los weón entendían, ah, ya por eso el primo estaba preso, ahora no, y yo le dijeron, weón, ¿podías hacer más esta weá? ¿Podías escribir esta weá? No, no, si puedo escribir de película. Weón, y me dan pega, yo estuve diez años y pasa a ser el principal de los weón echando a todos los weónes para allá. De hecho, los que me iban los echaron, weón. Oh, qué bueno. O sea, mal por ellos, pero qué bueno por ti. Sí, pero esa weón es gente muy buena en mi cubo, te les debo mucho. Pero, entonces, mi mamá, que haya visto los dibujos animados desordenados, que no pudiera comprar los cómics, weón, de manera correlativa, weón. Y todas estas weas sirvieron para, como hablábamos la otra vez, como son las cosas que aparecieron en una wea que se va a volver al futuro, que tenéis que entrar a esta wea. Y de ahí, me fui por un cañón, porque no paré más. ¿Y nunca te interesó, por ejemplo, la pedagogía? Lo hice. Hice muchos años en distintas universidades. En la Universidad de Chile, acá, aquí cerquita, en la Escuela de Ontología, y otras dos privadas que no me acuerdo y también un tiempo en la unidad. Ya. Me enojé. Es que, mira. ¿Te gustaba la pedagogía? ¿Te gustaba enseñar o no te gustaba la parte de detrás? Es que yo encontré, es que mira, es que ahí yo no estaba tan completo en ese momento. Entonces, podría decir que era una persona muy pesada. O sea, era así como, no sé, era como que... ¿Te creía ir a la raja? No, sí. Y le exigía a los demás lo mismo. Claro. Lo que es una estupidez, una canallada, y al exigir que fueran como yo, no veía lo que ellos sí tenían que aportarme y que yo no tenía. Claro. O sea, fue una persona, por ejemplo. Se parece mucho a lo que te dijo Raúl Ruiz también. Güeón, lo mismo. Entonces, me terminé choreando porque lo he encontrado muy malo a los alumnos. De hecho, una frase que una vez me agarré, yo ya estaba apestado, apestadísimo, porque me tenía buen currículo, estaba dando clases en buenas universidades, incluso en la Chile y todo. Que era de arte contra el YouTube porque ya a esta altura había aprendido montones de güeas, había hecho cursos y güeas, bueno, en fin. Y un día me lo dije tanto que los güeones no estaban entendiendo nada de lo que les decía, pero lo que me molestó era su falta de interés por entender. Claro. Ya. Entonces, ¿sabéis qué? Bueno, agarro la güea, apago como el VHS, güeón, y digo, y era clase de periodismo que estaba mezclado con un güeón audiovisual. Ya. Entonces, yo salgo por la puerta, güeón, la estoy contando, pero jamás debería haber dicho eso. Y les tiré una bachatada, güeón, y me fui y les dije, güeón, yo no soy periodista, pero mientras sigan saliendo güeones como usted, yo tengo mi pega segura de por día. ¡Pah! ¡Gortazos! Buenas frases. Sí, sí, me culiamos. No, sí, horrible persona, pero buena frase. Un mon de mierda. Un canallo. Entonces, pero sí, no, sí. Yo tuve que vivir mucho tiempo con mis demonios del éxito y no los veía. Claro, es que esos cabros justamente no estaban estudiando lo que quizás los hacía feliz, estaban estudiando el... O creían que... No, querían gozarla, Y también tú ya salías ahí en la tele ahí, eras famoso, porque igual, oye, tengo de profe a Salfate, igual es un plus para tomar ese curso. Sí, o sea, por eso, claro. Sí, claro, me contrataban mucho por eso. De hecho, fíjate que nunca me titulé de publicista, pero fíjate que me llamaron hace poco y tengo que ir a buscar una polera porque estoy con Chalorito que hace clase en Lausage, en publicidad, me dicen, oye, weón, todos los años, cuando dicen, bienvenido, primera generación, esta carrera ha sacado... Weón, te pones todos los años, weón, entonces de años saliendo, Juan Andrés Salfate, son cosas como un público. Entonces es como, miren, weón, les pones bien oscuridad. Y nunca saqué la carrera, entonces me dijeron, no sé, weón, anda, si te ocupas... No, que te la digas nomás, o no discausas. Claro, que vaya a ser, weón, una demostración de que entiendes esta weá, weón, así. Y sí, debiera, para tener un título, digo yo, weón, para tener alguna cosita. Porque el único título, realmente, que tengo este weón de tarot. Pero de verdad, weón, hiciste el curso, y toda la weón. No, pero bien, así como, según la profe, que es una eminencia, yo he sido el segundo mejor alumno. No, pero, y no tengo que completar, y el primero, los tramos. No, los tramos. y un poco, así con el tramos. No, yo lo compito, weón, así que tal, lo acepto así. A veces le soplaban los muertos, la respuesta, weón. Así no vale. Acelerante, déle, ese weón. El mal hoyo. ¿Y por qué el tarot? ¿Por qué te interesaste en eso, en algún minuto? Puta, mira, es interesante. ¿En tu búsqueda espiritual? No, es como que mi weón espiritual, ya la tenía resuelta, ya la tenía súper armada, súper enraizada, así como encarnada, así como ya. Esto es lo que siento, creo, por aquí va la cosa. Pero, en mi camino previo, siempre me he vinculado mucho por psicólogo. Yo no sé si la vida me está diciendo algo, no me he hecho terapia. Ah, ya. Pero sí tengo muchos amigos psicólogos, y tenía, ante la pandemia, un instituto de formación de terapia, y los profesores eran psicólogos así, de alto respeto, huelescototo, así, ya. Y siempre me hablaban del tarot, ¿cachai? Entonces me decían, esto es una herramienta muy útil, ojo, esto no tiene, esto es como un oráculo, una weá mística de magia, que tenéis dos, ni weá. Mira, en realidad esto funciona porque se empiezan a destapar el mecanismo simbólico dentro de la persona, pero, debo decir que además, empiezan a suceder sincronías curiosas donde empiezan a salir cosas que tienen que ver con el weón que está leyendo y con el otro, pero de una forma muy magistral. Al punto que si yo sacara esas cartas y pusiera otras, no vale. No, eran las otras de verdad que le hacen sentir. Entonces una vez dijeron, oye, volvemos a lo mismo, tú que soy bueno para construir el mundo, me decían, como historia, hagamos una weá, mira, y son 78 cartas, y hay 22 que son los arcanos mayores. Nunca se lee solo con eso, pero, entonces son 22, ya, vos te la has aprendido al tiro, mira, esto significa tal cosa, esto, esto, me pasaron 22, ya le digo yo, ya, nos vais a leer al tarot, ya, pero no tengo idea, pero eso es bueno, con lo que te acabamos de enseñar. Entonces, yo, te voy a hacer una pregunta, pero no te la voy a decir, dime la respuesta, sácame tres cartas. Oye, ¿el 3 psicólogos? Porque estábamos vacaciones, los mollos, los weánes de Curame, estaban weánes fusilando con la weá. Y con la weána izquierda, además. Y con la weána izquierda. Bueno, y empiezo a decirle, parece que, pese a ser psicólogo, he tratado con esta persona, porque estoy viendo los monos, porque es súper visual, veo algo, lo que hace mi mamá, que le está haciendo la gaviota al tigre. Entonces decía, puti, veo colores que se repiten ya. Parece que esta weá se pica esto. Ya, y el weón le dice, a ver, para, weón, mira, mi pregunta era esta. Weón, la contestaste. Mira, ahora hazla vos. Ya, y el weón le puse a leer, y le dije, weón, pero para, no, vos podías hacer esto, weón, dedica a esta weá, estudia, te vamos a dar a nuestra profe, que nos enseñó. Ya lo estudié, pues weón. Y fue muy loco, porque cuando terminé, y me dio el diploma, y me dijo, ya, pero ojo, tienes que hacer 100 consultas, weón, y yo te voy a dar a la gente. Si quieres le cobras, pero en realidad, generalmente esto no se cobra, porque estáis como haciendo la práctica. Ya hablé, y dije, no se me importa, si no me quiero dedicar a esto. Claro. Hablé con 100 weónes, weónes empezaron a correr la voz, los primeros 20, empezaron a llamar de todos los países, weón, y decían, weón, conocí a alguien en un curso, weón, se llenó, y después dije, voy a hacer un mes, y ahora voy a cobrar. Ya, dije así como para dedicarle tiempo. Sí, sí, sí. Y esto estaba en la pandemia, entrecesante y no sé qué, weón, estaba llena la weón. De hecho, tuve que parar, porque me di cuenta que no puedo hacer esto cada rato, porque yo me canso, me agoto, me da pena, me absorbo mucho los otros weónes, porque me pongo a escucharlo, claro, y me dan, empatizo mucho con las causas, la historia de los otros. Claro, claro. Entonces, como que finalmente no tenía, esa coraza necesaria de la distancia para poder ayudar a alguien, ser de teflón poco, aunque no se te pegue a ti la weón. Igual, próximamente voy a volver, pero lo voy a hacer de una forma muy recatada. Abierto a la gente, personas que no conozco, pero como hacer unas treas a la semana, una weón así nomás. Ahora, ¿por qué lo hago? Un servicio público. Porque sabés que a la gente le sirvió después me llamar. El caso más patente, porque yo decía, esto me lo ha enseñado mi amigo psicólogo de fenomenología, aunque queráis meterle tu cosecha, tratas de que no pase eso. Claro. Dile a la weón que todo está ahí entendiendo y viendo nomás. Y aparece una persona que me dice, ¿sabés qué? Yo tengo un dilema. Mira, y me gustaría preguntarle, no, no me lo digáis, déjame ver qué dice. Y le digo como un pum pum, eso es como para sorprenderle, para decirle, mira, te voy a responder sin que me caiga la pregunta. Me dicen, ya, este dilema tiene que ver con que has un lugar o en irsele. Y no lo haces porque hay una persona de la cual te voy a responder. Y me dice, espera, para, para. Sí, en realidad la pregunta es que si me voy o no a estudiar a Australia, porque están todos mis amigos ahí y tengo un hijo chiquitito y no está con el papá él. Claro. Yo, mi papá se fue. Bueno, no está ni ahí. Bueno, exacto. Entonces viene y me dice, yo solamente me voy a hacerte una primera pregunta y lo que tú me digas la voy a hacer. Y ese me voy o no. Y ahí es cuando digo así como, bueno, qué hueá me metí, porque es tremenda responsabilidad. El destino de una persona en tu mano. Porque ella me acaba de decir que me hace el caso. Le digo ya, ok, ya, lo voy a hacer de dos maneras, le digo, lo voy a hacer como lo hago siempre y con otra baraja de otro tarot, donde tú vas a elegirlo por número, tú vas a hacer esto por zoom, por cuan, imagínate la informalidad de la hueá. El VTR ahí cagando la hueá. Ya, la hueá es que a la hueá le sale que sí, sí, y yo no le estoy diciendo nada y le digo así como, ya, le voy a poner la otra, a ver si dice que no, por último. No, era así. Ya, entonces agarro a la hueá y le dije, ¿estáis con el computador? Le digo. Sí, me dice. Ok. Ya, mira, métete, métete a despegar.cel. Hueón, así ya. Pero hueón, pero no era para mí, mira, yo sé que suena como una boleta de despegar. Suena como un cerrado. Mira, métete a juega, el lindos. Juan Ex-Bet. Entonces, le digo, cómpran los pasajes ahora. Ándate. Pero, cómpralos ahora, porque después te agarras a 20. Cómpralos para lo más pronto que se pueda. La buena es a ti, como que yo le hice, pero la verdad, pero tú me dices, sí, cómpralo con tu hijo. No lo piense más, agarra todas las hueá, cuando terminemos, agarra todas tus maletas, yo espero que no sea pasado o la próxima semana. Y hay uno para 10 días más que está más barato. Mira. Y se va. Le dije, Juan, gracias a todas las hueá. Y dije, Juan, qué madre que hice, güey. Claro. Y yo, mira a las hueá, pero es que no es otra cosa. Ya. Y la mina me escribe, cuatro meses después, me dice, yo esto no lo iba a hacer, güey. Pero una cambió, Juan, por fin soy feliz. Encontré a mi pareja, tengo pega, tú en la raja, mi hijo ya está inscrito, esta es la mejor vida, güey, la que puede haber optado, gracias. Entonces dije, no, así lo voy a hacer de repente, de vez en cuando, entonces. Algo se da, güey. Y todos los buenos quedan satisfechos, entonces, no sé, pues, bueno. Es loco el tema. Es loco porque, yo, por ejemplo, yo estudié matemática, entonces, pero yo igual que, ¿cachai? Entonces, es como, y aparte tú también, me imagino que también eres un hombre muy letrado, también te gustaba la ciencia, entonces, ¿cómo entráis a, porque yo en un momento pensé que los, yo una M también me leí el tarot, yo pensé que el tarotista la gracia que tenía era justamente tratar de decir la mayor cantidad de cosas que fuesen como ambiguas para que cualquiera pudiera sentirse identificado. no, pero eso es un flay, Claro, pero eso es como los mentalistas. Yo me imagino eso, ¿cachai? Y no dudo que hay personas que de verdad tú lees lo que ves y lo interpretas, pero ¿cómo distinguir al tarotista que hace eso del que te está tratando de simplemente adivinar? Yo, por ejemplo, una vez me leí el tarot, el Juan fue muy bueno porque me dijo, lo primero que me dijo, tú estás ligado a las matemáticas, me dijo, y andaba vestido, no así, pero tampoco andaba con un libro, con un libro de cálculo. No, me dijo un baltor. No, no, andaba así nomás. Me dijo, ya, yo era profesor de matemáticas en ese entonces, me dijo, sí, pero sin embargo, te gusta mucho el arte, hay una parte del arte que te gusta, no, no es la música, es el humor, me dijo. Este güey, ya, pero eso es un güey bueno. Y yo dije, este güey, y este era el albán, el que falleció, creo, pero que salían psíquicos. Sí, pues ya, pero hay güeyes que tienen un talento particular. No, ese güey, ahí yo dije, este güey es bueno. Claro, ahora lo divertido es cuando le dicen ya, y tú le dices, ya, ¿y qué hago con mi vida? Claro. ¿Qué hago con este güeyón? Claro, me acuerdo que lo que le pregunté no era hacia el futuro, era hacia el pasado, era como yo quería saber si tal persona, ¿te había cagado o no? No, me había querido o no, claro, pero tenía algo de relación con eso, así como esta ex, era todo lo que me decía era verdad, y dije, sí, era verdad, hasta cierto punto, listo, listo ya, listo, y como que me quedé tranquilo y todo, y además le pagué dos lucas nomás, güeyón, entonces, claro, era como pay what you wish, entonces le dije, puta, tengo dos lucas, ay, entonces, saca tres cartas nomás, pero fíjate que interesante, pero, ¿sabés yo creo que hoy día lo que me interesa, es lo único que me interesa de cualquier cosa que hago yo ahora, que tiene que ver con mi relación con la gente, es como me vinculo, es como, como yo armo un rinconcito virtual o real, donde podamos conversar, entonces, por eso a mí me cuesta, por ejemplo, sin estar en contra, cuando son mucho entretenimiento, que me invitan mucho a los programas de competencia, claro, por ejemplo, recién hoy día les dije que sí, pero esta era la invitación número 360, a Pasapalabra, a Pasapalabra, ya, por el Twitter, de hecho, querían que estuvieran en el rosco, porque, claro, podía contestar, yo creo que era súper fácil, ¿nunca jugaste en la casa, así, en tu casa, en el rosco, viendo a Juliana leerla, wey, tú estás ahí, todas las respuestas, gané como 500 millones de pesos desde la casa, pero, wey, wey, no estaba ahí, no gané, wey, sí, porque era fácil, después se pusieron bien cabrones, y la wey me superaba, claro, pero comían así como, wey, esto, 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 ok, acepté también para la Divina Comida, wey, que también me han dicho, nunca había aceptado, pero, es porque me estoy, de a poco, ya más viejo, relajando con todas mis preferencias, es como que, ¿sabéis lo que me está pasando? Es que no estoy teniendo gusto ya, solo la camisa, es decir, la verdad es como es que nos va a poner, pero lo que, tengo un discurso, así como, no, yo no voy a esto, porque no estoy de acuerdo, no, no, toda esa cosa se me está deshaciendo con el tiempo, es como, todo me parece bien, todo me parece interesante, todo me parece que podría, decir algo que importe algo, claro, por último, y por eso, todo lo que estoy haciendo hoy día, tiene que ver mucho como, como, de cómo me vinculo con el otro, así como, ojalá se vaya, cachando algo más, ojalá se vaya, con una sonrisa, y no tienes miedo a desilusionarte de la gente, cuando uno confía mucho, hoy día, vi una frase muy buena, en The Last of Us, que era, eh, solo te puede traicionar la persona en la que confía, ¿no? Sí, sí, pero, pero, sin embargo, fíjate, tú sabes dónde está el secreto de eso, porque, si yo tuviera que decir así, fue ser frío, y irme al Excel, dale tiempo a la gente, y todos te traicionan en algo, o sea, si tú lo pensás, y todos te traicionan en algo, y si todavía no, ah, dale tiempo nomás, fíjate, el buen te va a cagar, alguien te va a hacer algo, quien no debió haber hecho, no te avisó, cuando sabía que te importaba, o hizo esto, y tú pudieras haber participado, o no, todo, entonces yo cacho que hay que votar eso, ¿sabes lo que hay que hacer? Mi invitación tiene que ver más con, es como, sigue confiando, pero tú estás más atento, pero no atento así, no atento tenso, sino es como, súper abierto, a lo que se te presente, que generalmente, lo que te llega, es lo que te corresponde, y sin caer en ningún misticismo, he llegado a darme cuenta, así como sutilmente, así como mirando, así como trae la matriz, como diría alguien, que exactamente todo lo que te pasa, es algo que te necesitas, o sea, y lo que se repite, es porque tú no lo querías entender, suena súper fácil dicho así, sobre todo esta última parte, suena medio así como de tarjeta, weón, así como, así de meme culiao, así como weón, sonriendo la vida, y te sonriendo de vuelta, una weón así, ya, pero sí puedo decir con certeza, que a uno le pasa lo que uno necesita, y qué significa lo necesita, es algo que te, todo está como haciendo, que tú seas honesto contigo, o sea, lo que más necesita la vida de ti, es que se haya honesto, y honesto es como, soy enojón, soy flojo, pero, pero viviendo en tu propia armonía, y la armonía es como, no tengo por qué estar peleando con los demás, no entro en conflicto con las cosas, la entiendo, la acepto, pero sí, me gusta más el chocolate que la frutilla, me gusta el colo colo, no otra cosa, no otro equipo, y yo eso soy, es como que todo te quiere devolver a tu honestidad, es como si, la vida, no experimentara, y jugara a Luis, jugara a Juan, y este es un juego de tablero único, y el juego de tablero es otro juego, aquí juega, a las damas, ludo, ajedrez, lo que sea, pero necesita la vida, así como ordeno a Esteban, para que sea él, para poder saborearlo como corresponde, en su honestidad, porque este juego, es único de él, entonces necesito que siempre sea lo humano esto posible, entonces siempre le voy a presentar cosas, para que vuelva a como es él, que no es como nadie más, entonces, ¿y esto cuándo partió? ¿Cuándo partió usted como cambio de paradigma? Lo entendí por hartos golpes de la vida, y por ejercicios de estudio filosófico, meditación, pero en realidad fue más bien de haberlo entendido, casi como en epifanía, mira, conocí a muchos chamanes, estuve, no viviendo, pero yendo yendo, varias veces a la selva amazónica, a hacer purgas de plantas, a todos van a ser locos, así que te dan tabaco, así que vomiten por los ojos, y lo bueno es que cada uno en su estilo, o sea, te dan plantas como Azucena, para que se te quite lo excesivamente caliente, huevan así, de todo, de todo, mira, ya, y entre esas, entran las clásicas, entra ayahuasca, San Pablo, y esas terapias, que son milenarias, pero bueno, son previas incluso a la medicina más primitiva, sí, logra ser, así hablando científicamente, ni siquiera en místico, porque, si yo te digo lo que creo, casi como que la hay con espíritus, pero ya, ok, sacamos eso, pero las microdoces de hongo hoy día se usan en la terapia, que son maravillosos, psiquiátricas, y una macrodoces, también, mira, se les llama psicodélico, generalmente las personas, esa palabra la asocian, ah, culé a volar, así le gusta estar pegado en el techo, no, de hecho psicodélico es muy lindo, la palabra significa, entrar en contacto con tu alma, algo está perdido en ti, es como, estoy ocupado, yo tengo que hacer esto, hueón, si no hago esta hueá me caga, entonces, uno está muy ocupado, construyendo a alguien, claro, ¿cachai? cuando no ser nadie, y que realmente decanta lo que tú eres, es mucho más fácil, al otro hay que estarlo parando todo el rato, así con palitos, es como una fogata que le estáis tirando de piedrita, para que no se pierda el fuego, entonces, uno siempre se está construyendo, no voy a llegar atrasado, porque van a decir que no sé qué hueá de mí, hueón, voy en auto, porque no sé qué tal cosa, hueón, voy a lavar la hueá, porque, ya, estáis construyendo el hueón todo el rato, hasta que, estas terapias, así como tantas otras, te obligan a soltar, ya pareces tú, hueón, realmente, que es una hueá bonita, que es una hueá que refleja, que tiene un montón de sustos, hueás malas que le pasaron, y me parece un poquito más aprensivo con ciertas cosas, ya eres amoroso con eso, y la hueá se te ordena, y eso, al estar tú más limpiecito, se te ajusta, o se te igualiza, una sensibilidad que todos tienen, que es una hueá muy del cuerpo, que es algo que no lo paso por la cabeza, que es como, que es como la hueá que tienen las mamás, oh, hueón, pasó algo con el tipo, claro, la hay, préstame para llamarlo, es como una hueá que tú sabes, nomás, estás súper bien conectado, tienes la brújula clarita, limpia, entonces, sobre eso, no es difícil ver, que lo que te pasa, lo que se te presenta, es como, ya, pues bueno, así, tómalo, tómalo, atina con esto, para que hablemos de otra cosa, pero, apréndete esto, porque estás atrasado acá, ¿achai? Es como, no, estás siendo pesado, claro, estás resistiendo, y en realidad, lo que te estoy dando, si la vida hablara, es como, tú ya te ganaste un premio, ven a cobrarlo, y ven a disfrutarlo, pero necesito que, venga a tomarlo, pero, pero, levanta la raja y hazlo, ¿achai? Entonces, yo te, y la vida es muy amorosa, con paciencia, pero severa, es como, te mando una carta, ya, o no pescaste, te mando un cartero, un hueón que te habló de esto, como por ejemplo aquí, que estamos hablando de esto, ya, no haces caso, y ahí te patea la puerta, con los pacos, así como, o sea, estás tan ocupado en tu pega, y te estás perdiendo, otra hueá que es mejor, que voy a tener que hacer algo, que no te va a gustar, voy a decir que te echen de la pega, claro, y ahí vas a tener que ingeniártela, y ahí vas a encontrar la hueá que tenías para ti, que te va a hacer súper bien, sí, o sea, encuentro que es una súper buena filosofía, el tomar los problemas como oportunidades, como, claro, porque al final, alguien, no sé dónde lo escuché, de que al final, uno no se adapta a las cosas hasta que te pasan, como que, es imposible crecer, si viví en una zona de confort, generalmente uno de los cambios que le pasan en la vida, o las decisiones importantes, fue porque te ocurrió algo, que te obligó a llevarte para allá, fuiste papá, y tuviste que buscarte un trabajo, no sé, falleció la persona con la que estaba, y cachai, como que, si uno, si no fuese por los golpes de la vida, o por las cosas que estaban pasando, uno se quedaría ahí nomás. Exacto, sí, y no permitís que los otros crezcan, es como, así como hablando de mí, es como el guán de 20 años, que la mamá le sigue haciendo la comida, y la obliga a hacerlo, y los dos están estancados, entonces basta que la mamá se retire, que no haga más algo que no le corresponde, para que el otro hueón cagado de hambre, está obligado a hacerse un paso, va a tener que aprender, y de repente los dos se mejoran, pum, y los hueones se entienden, se peden disculpas, y todo lo demás, es una problemática, lo que los psicólogos llaman dinámica, que son círculos viciosos, que se repiten, y que están sostenidos, estamos todos de acuerdo, yo te saco la chucha, sí, tú me pegás, y yo acabo aguantando como los hueones, ya, perfecto, pero estamos claros, sí, yo pego, tú aguantas, y así, pero son algo, hay gente que con tal de saber, que todos los días, saber lo que va a pasar, aunque seáis víctima, prefiero mantener eso, entonces, no, uno debería estar feliz, o sea, es que hay muchas razones para estar feliz, estáis vivos, está divertido, no podías abrir los ojos, si no veis, no podías caminar, no podías sentir el aire, no podías lo que sea, hasta Stephen Hawking, así en la sierra, por último, el culiao, hablaba de agujeros negros, no sé, y inventaba lo que hice, y se casó como tres veces, igual, igual la ponía rica, o sea, mira, como me dijo, güey, el papá de un amigo, mijito, yo tengo mi año, pero teniendo deo, y lengua buena, está al otro lado, vamos a los quiseos, por favor, sí, mi papá decía, entre teniendo lengua y deo, la impotencia yo no creo, me lo hacía con verso, maravilloso, oye, nada mejor que disfrutar este programa, junto a la compañía, de un rico y exquisito y calentito, Marley Coffee, 100% orgánico, puedes ver sus distintas variedades, visitando la página, www.marleycoffee.cl, y ingresando el código, entre broma y broma, todo junto y con mayúscula, y te vaya a recibir un descuento, pero cototo, Marley Coffee, un café para todos, Quiero agradecer nuevamente a Casa Renovatio, por seguir con nosotros, una óptica personalizada, oye, tú llegáis con tu receta, ellos te hacen un estudio del caracho, te dejan los lentes, pero a la pinta, óptico, de sol, lo que tú queráis, además encima están bien ubicados, están en el casco histórico de la ciudad, y los puedes ver, todo esto en sus modelos exclusivos, en su Instagram, arroba, óptica, y un bajo, Renovatio, Casa Renovatio, pioneros, en asesoría estética, nuevamente agradecer, ¿a quién? A OneXBet, la casa de apuestas más confiable, con los coeficientes más altos, y los pagos más garantizados, ahí podrás apostar por distintos deportes, de todo el mundo, para los jugadores nuevos, ingresen el código, entre broma, la E en mayúscula, la B también, y el resto en chiquitito, y podrás obtener un bono de hasta 130 dólares, OneXBet, la mejor casa de apuestas, todos me decís, ¿qué es la mejor casa de apuestas voy? OneXBet, no lo dudo. Oye, tú que estáis viendo acá el Entre Broma y Broma, y pasáis de acá y no ponéis ni un like, pon un like y suscríbete, para que podáis ver los otros contenidos que hacemos en el sentido del humor, producciones, suscríbete en el canal de YouTube, puedes disfrutar todos los contenidos, y además me ayudáis a mí, si yo te caigo bien, si no, no me deberías. Y esos fueron nuestros apreciadores, que no sé si seguirán, después del gancho comercial que hicimos ahí. Oye, nos fuimos muy en la espiritual, en la profunda, siento que dejamos un poquitito de lado el humor, que era por lo que te traje, por lo que... Pero hay gente que sola sí puede volver a reírse, y de aquí ya nos alargamos, pero no, pero hay gente que está muy chiste, y les da rabia el humor, ¿cachai? Porque hay gente que le dice, porque hay gente que se está riendo, si está la cagada, claro. Entonces, ellos necesitan un poco de esto que hablamos, yo creo. Sí, yo creo que el humor justamente sirve para eso, como para... no sé, mirarlo de otro punto de vista, al final las guas malas te van a pasar igual, mejor ríete de ellas. Sí, es como pinchar una guía que parece muy sólida, y de repente la hacía así, y es como, guía, no era nada, era una guía, es algo comentable. Sí, yo creo que uno debería decirle que uno debería poder reírse de todo, guía. Claro. O sea, si no te puedes reír de algo es porque es sagrado, y si es sagrado, está solidificado al punto que no se puede mover, y por lo tanto, a un hueón no le sirve a nadie. No, es como una estatua, no te la puedes llevar para la casa, no puedes hacer nada con eso. O sea, está inmortalizadamente para que la mirís, pero no puedes ocuparla. Entonces, lo sagrado es algo que a mirita en algún momento, guía, tengas que echarlo abajo con humor, para que la hueá siga creciendo. Si no te puedes reír de algo es porque tiene poder sobre ti. Exacto, exacto, es claro, hay una amenaza que eso genera, que no permite que se rían de ellos mismos. ¿Cachai? Le tienen miedo a la risa. Sí. Además, yo creo que también era el plus de que está ahí en todos los canales, porque en un momento fuiste, era hispanelista, era divertido, porque hay personas que han estado en todos los canales, pero cuando lo echan de un canal, llegan a otro. No, tú estabas ahí simultáneamente. Sí, no, llegaba a estar en cuatro minutos. No, yo iba corriendo. No, él me compró un scooter la primera vez, porque si no, no llegaba. Era así como, bueno, así como que estaba en mecán, así como, hueón, taca, taca, taca. No, y después iba con Freddy Stock. Bueno, mira, lo que pasa, hueón, que la literatura es inglesa en estos momentos. Y vine a bailar a Poto Pelado. Era muy divertido. Claro, porque, claro, me permitía jugar eso. Claro. Era como todo un abanico de distintas, hueón, y todo era yo, hueón. Sí, no es como, este soy yo de verdad, y este no, este es un personaje, este mentira. No, si yo era todo, se le estaba pasando bien con todas las hueón. Pero en distintas... Sí, hueón. Entonces estaba bien. Del Mercurio me huelan un poco, le decía, oye, estás bailando en megano. Sí, no, pero yo no bailo. No, 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 estás bailando con otro güero. Yo me quedaba tan mirando, y después decías lo mío. Pero él decía, no, pero estás ahí, po, y en el Mercurio, creo no haber leído una crítica tuya del Mercurio, eran cómicas, le ponías ahí, o también tenía ahí un hueón que te decía, oye, no, no, los lectores del Mercurio... Ah, buena pregunta. Muy pocas veces, no, yo creo que estaba en una etapa donde me lo tomaba muy en serio. De hecho, por eso lo dejé. Me estaba haciendo mal. Me estaba haciendo que no me gustaran, me gustaran muy pocas películas. Cuando antes me gustaban todas. Porque te gustan todas las películas, tú quieres ser crítico de cine, y una vez que hay crítico de cine, te gustan muy pocas. Porque son todas malas. Entonces me dicen, pues esta güey, imagínate, si uno es blanco y negro, no dura cinco horas, y está hablado en ruso, la güey es mala. Es como una güey así. Claro. Pero me di cuenta de eso, muy prontamente. Y yo creo que hay algunos que no se dan cuenta, se ponen exquisitos, se ponen refinados. O sea, un crítico gastronómico, que se acuerda cuando a un chico le gustaban los completos de la rotonda. Estaba acordando de Ratatouille, de hecho. La vida de un crítico. Exacto. Y llegué ahora a día, así como, no, que esa güey es mala, porque no hay cuáles tan ríos. Se ponen tan negando el placer que lo invitó mi Star Wars de la nave. Igual fue la última película mala que te dio rabia, así que ya toda tu espiritualidad la rechucha. ¿Qué os dijiste? No, dónde te la mierda, güey. ¿Así, mala, mala? ¿Sabís qué? Traté de buscar, así como, ya voy a ver una güeya mala, y me puse a ver las últimas películas chilenas que sacaron y se dijeron las encontré tan malas, güey. Ah, es que estabais buscando algo malo. No, pero sí. Realmente uno cuando hago con una espectaría, quizás se desinticione. Es que las malas, es que mira, yo hice una carrera con Maldita Sea con el pelo, entonces las películas malas digo, chiqui, no son malas, son comedia involuntaria, porque te caen de la risa. Las cosas son tan idiondas, son tan malas, son tan malas que son buenas. Yo también me quedo pegado de repente viendo Charnado y esas güeyas, pero hay películas que pretenden ser una gran güeya y son malas, son, como que no sé. Pero ayúdame, ¿te ha pasado otra cosa? Sí, yo me acuerdo cuando fui a ver The Happening, esa de... Ah, la de Chamalán. Claro, la de Eduardo Rabani con... La de Chamalán. Sí, vaya, me estaba metiendo con la otra güeya, perfecto. La de Chamalán. la encontré todo muy pretencioso, muy... Encontré que el... Claro, y después fui a ver y la güeya las plantas se están vengando, salí enojado. Me decido, fui con una mina, me dejaste como el pito, Chamalán aquí con la mina. Claro, Chamalán, venía en los redes del misterio. Sí, claro, es que... Claro, es que eso, ese fenómeno, claro, a mí me arrabia cuando pasa con las series, como por ejemplo, es como Lost. Claro, series que le invertiste mucho tiempo. Güeyón, la dos, oh, qué chistima, y la tres, ya, pero esto, güeya, se están metiéndole para traer los caballos. ¿Tú viste Game of Thrones? ¿La seguiste? Sí, ¿te dio rabia, esa rabia de la última? Bueno, se empezó a desarmar de a poco, pero la última temporada ya es una güeya que... Es que, ¿sabís qué? Yo creo que los güeyones se vieron en la necesidad de hacer Killville, es como lo dice al chancho nomás, es como hicieron un fanservice, así como, güeyón, que quiere la cagada, güey, y ahora vamos con todos los dragones para dentro. Pero es que era mal escrita la güeya, era como, ¿por qué Jon Snow uno mató a los otros güeyos? Sí, la resolución de personas, claro, porque son güeyes que están tratando de imitar un estilo de otro güey que no le corresponde, claro, pero no llega el punto de darme rabia. Ah, es que, ¿sabís qué? Es que yo ya gasté mis rabias con todas esas güeyas, pues ya después te quedé. Entonces... Lost fue la que te perdió. Porque, como dijo Stephen King, en la tercera dice, güeyón, paren ahora y ustedes habrán hecho la serie perfecta de todos los tiempos. ¿Sobre cuál? Sobre Lost. Ya. Diciendo, güeyón, paren ahora, paren ahora y bueno, y te vayas así, pero para la historia. Claro. Y va, güeyón, Abraham, y todos los otros güeyones y dicen, güeyón, paramos. Güeyón, y además no hay más que decir, vamos a ver esta güeya. Y al güey le hicieron una güeya que pasa muy pocas veces, le pasaron un cheque en blanco. Güeyón, llénalo con lo que queráis, güeyón, necesitamos dos más, por lo menos. Y ahí se fue la chucha. Y que más encima, eso es lo que no entiendo de Game of Thrones. ¿Por qué se apuraron si ahora hicieron otra güeya? Como tenían tiempo de hacer más güey, le podían sacar más plata a la serie. Sí, a mí me da la impresión que... Con los güeyones se aburrieron de hacer la vida. Ahora, a mí me da la impresión que los güeyones tienen contrato donde los güeyones los obligan a cumplir plazos así como la Corfo. Como esa güeya así como, está más plata. Güeyón, nunca te ha pasado, nunca desconocí buenas en la Corfo, así como, uy, güeyón, postulado, nos pensé que íbamos a ganar y le pasan 140 millones y se lo gastan en mí. Y después, güeyón, ¿cuándo hay que entregar la güeya mañana? Y no me ha hecho nada. No, entonces, yo creo que los güeyones tenían un plazo y tenían que cumplir con eso. Tenían problemas con los guionistas, el otro güey no quería, no estaba terminando el otro libro, el otro no la apuraba. Claro. Y por decir, no me voy, y por qué bueno, yo no trajo para usted. No, me da risa, hicieron como ese documental, así como de HBO, La Última Noche, no sé, y entrevistaban a los actores chatos, como que estaba el Peter Dinklage como diciendo, la güey oficial de HBO diciendo como, puta, los güeyones, no sé, pues se le ocurrió que mi personaje se escondiera en un cementerio justo antes de que los muertos revivieran. Claro. Porque claro, obviamente, mi personaje se le hubiese ocurrido eso. Es que fue como, fue un juego de rol malo. Ya, y de repente. Era el personaje más inteligente haciendo las güeyas más tontas al final. Es que eso es lo que pasa. Pero para eso, es que es tal cual, es como un juego de rol, es como cuando güeyon ahí, el líder de la güeya, así como le dicen, ya, tú te quedaste a dormir acá en la casa de tus papás y no te diste cuenta que ahora ahí viven todos los demonios. Es como, como que le empezaron a armar puros cagazos alrededor a todos los güeyones. Claro. Entonces es como que empezaron a armar una carnicera y es como, es que es casi como que hubieran dicho así, como güeyon, pitieron a la mayor cantidad que podamos güeyón y después no tenemos que seguir con esto, y si van a hacer otra cosa, se van para atrás nomás. Otra que lado. Eso es lo que da raro al final porque es como, puta, era la güeya tan linda. A mí, yo la recomendaba a Caleta y después ahora ya me ha... Sí, y además como que entendía en Chile y todo. Es como conspiración política. Era así como que... Esa es otra güeya que... Es como que podías poner a Piñera y... Esa es otra güeya que yo creo que también te agarró, que las conspiraciones eran muy de internet y después las llevaste a la tele. No tú, quizás, pero te asociaron mucho a eso que son entretenidas y que tienes mucho de... Puta, agarrar puntos y rellenar. Sí, pero ojo. Pero ojo, pero sí. Yo diría que las conspiraciones tienen dos... Yo creo en conspiraciones. O sea, tenés que ser güeyón para no creer en ni una. No, pero si las hay, por ejemplo, una conspiración cuando termina oficialmente sacada a la luz es como, no sé, la colusión de la farmacia. Claro. Son güeyones poderosos que venden remedio a gente que... Nadie compra remedio así como, oye, ¿cuál me compro? No, lo compro por necesidad. Tengo un mal güeyón que me queja, estoy cagado, si no compro este remedio me voy a la mierda. Entonces, ya, güeyones que venden esos remedios, los güeyones se juntan y dicen, ya, ¿qué hacemos con esta güeya? ¿Cómo aumentamos las ventas? Ya, emparejemos los precios y todo lo que pasa. Entonces, éxito de comprensión. Son güeyones poderosos que se juntan para cagarse el resto sobre una necesidad impuesta porque si él si quisiera también curar con otras cosas no podría, digamos. Por ejemplo, tomar hongo. Hay consideraciones que yo sí creo de esa güeya, por ejemplo, de que en el Malasia Airlines iban como 100 científicos expertos en la cura del SIDA y la güeya cagó. Porque los güeyones dan una conferencia antes y dicen, bueno, estamos muy orgullosos porque entendemos no lo simple, pero lo simple acá en adelante que es poder, güeyón, prevenir esto para todos los güeyones de la güeya. Pero, ¿cómo aumenta el médico en el agua? ¿Por qué? Por eso estaban siete y llevan tres y de repente le llega una invitación a todos los demás y le dijeron, ¿y cómo hicieron para bajar gente del avión? Pueden ir todos ahora y metan todo y bueno, y se lo echaron. Y por supuesto que tienen copias de eso, pero los que tienen las copias dicen, no, no, ellos nomás tenían la güeya. Mentira, ¿cómo van a tener unos güeyes? Y está todo ahí nomás, mentiroso. No, tienes que ser muy güeyón. Hay conspiraciones que yo creo, oye, mira, te tengo una conspiración acá. ¡Oh, qué bueno! Dicen que es el café más rico del mundo. Lo es. Hay que comprobarlo. Es muy rico, compadre. No sé si lo hice bien ahí. No, perfecto. Perfecto. Está comprobado, una conspiración confirmada. No, de hecho, güeyón, es lo que compro. Es lo que consume. Sí, sobre todo este güeyón. Mira, Buffalo Solder. Buffalo Solder. Perfecto. Güeyón, agradecidísimo. Y acá tenemos Casa Renovatio, que esto, bueno, tú usas gafas, así que... Ah, maravilloso. Si tú mandas la receta, te hacen los lentes de sola, así con tu graduación óptica y todo. ¿Así nomás? Así nomás. Pero, pero te digo que vengo de parte tuya. Sí. No, yo creo que te van a conocer. Tengo el... Eso no es lo que tú crees. Y trae ahí esos lentecitos. me lo hizo por encima, ¿no? Yo creo que sí. Bacán. Cacha. Güeyón, ¿no estoy así como saliendo a la machis? Sí, güeyón, tenés que más encima se ven como medio verde. La zorra. Muchas gracias, Juan Andrés, por estar acá. No, gracias a usted, güeyón, encantado. Encantado. Oye, perdón por haberle llevado la conversa para cualquier otro lado. pero ¿sabes qué? Al final... Mira, un día te le juro que vengo pura güeyón. Sin ningún problema. No, no importa, sí, al final la cuestión era hablar de humor y al final el humor de repente también se va por esos caminos, ¿cachai? Sí, para reírse que hay que salir a llorar igual. Sí, no, estuvo muy bueno. Muchas gracias. No, compadre, usted, un gusto. Oye, muchas gracias a todos. Seco, Juan, bacáñe. Y nos vemos en un próximo capítulo, ya creo que este es el penúltimo de la temporada. El último capítulo de la siguiente, o sea, el próximo capítulo será el último de esta temporada, así que... nos vamos, nos está unidos. Y después volvemos inmediatamente, así que no se asusten. Vamos a cambiar la escenografía, en realidad. Nos vemos. Chau, saca eso, ¿eh? Chau, chau, chau. Gracias.